Búscame, te pediré cremencia Abúsame, abúsame Que yo le rezaré a tu piel Tiene demasiado flow Demasiado bonita para mi corazón Cuando me mira pido la razón Solo me rezo su cuerpo Su boca es muy lindo Tiene demasiado flow Demasiado bonita para mi corazón Cuando me mira pido la razón Solo me rezo su cuerpo Su boca es muy lindo Abúsame Abúsame Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil